Una de las grandes virtudes de la reforma energética es que le quita candados a Pemex para asociarse. Antes, si Petróleos Mexicanos quería explorar un campo, tenía que contratar a un proveedor de servicios. Es decir, si el campo no daba el petróleo, si no servía, todos los costos eran a cargo de Pemex. Ahora, gracias a la reforma energética, se logra estar en una condición total y absolutamente diferente. Hoy, México puede por primera vez en su historia llegar a la exploración de aguas profundas gracias a la reforma energética. Hoy, Petróleos Mexicanos y BHP firmaron el contrato para explotar el campo trión. Un campo que en su mejor momento deberá dar algo así como 100 mil millones de barriles diarios y que requiere una inversión de 11 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos viendo con este acuerdo? La posibilidad de extraer petróleo en agua profunda. Sabemos que Petróleos Mexicanos no tenía de ninguna manera la capacidad tecnológica, los ingenieros ni el dinero para hacer este tipo de actos. Hoy, sin lugar a dudas, se trata de una de las más importantes, de las más relevantes historias a favor de México y de los mexicanos. El primer contrato en la historia de Petróleos Mexicanos para explotar junto con la empresa privada BHP fue firmado esta mañana bajo la modalidad de Farm Out. Este contrato permitirá a la alianza resultante explotar el campo, conocido como trión, el cual podría llegar a producir más de 100 mil barriles diarios en su punto más alto. Para llevar a cabo este proyecto, se destinará una inversión de 11 mil millones de dólares. El director de la empresa productiva del Estado, José Antonio González Anaya, aseguró que esta alianza no hubiera sido posible sin la reforma energética.